¿Qué hubo? Concordiazos, Ricardo, Cristianos y sus nuevos talentos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Qué hubo? ¿De dónde nos visitas, Canijo? De Oxford, California venimos ahorita apenas. Llegamos después de ese ratito. ¡Ándale! ¿Originario de dónde? De Jalisco, compadre, de Jalisco. De Benito, Jalisco. ¿Dónde está la gente de Jalisco esta noche? De Guadalajara, puro guanato. Está bien, está mi compadre, es mi tío. ¿Dónde está el tío? Saludos a mi tío, por allá está la gente de Jalisco. ¿La gente de Michoacán, hay gente de Michoacán esta noche? ¡Claro que sí! Hay gente de Michoacán por acá. Hay gente hasta de Veracruz y de El Salvador. Para la gente de El Salvador, es un montón de lo que me gusta. También la música norteña, saludos a toda la gente por allá. Nuestra rasta del sur también vieron a escuchar a la música. Andan bien prendidos al cielo y pasaditos también. Es que los corridos se alteran en la cara. Es que arreo, sí. ¿Tongos se alteran en la cara? ¿Por qué se da? ¿A cuál, compadre? El Correo del Karma. No me la sé, ahorita se la voy a cantar. Me la voy a inventar, compadre. Miren, compadre, no me la sé y me la voy a inventar para que vean que complacemos a todos. Ahorita se la echaba como un tío. ¿Cómo le quedó el nocillo? Si no salen, si no salen, que se asomen, compadre. Chiste con placer. Corazón, originario de Jalisco, vivos por acá en Oxnard, gracias por estar con nosotros. Ya andas pegando por acá durísimo, por acá en estos aires. ¿Dónde vas a estar próximamente? Bueno, ahorita todavía no lo estamos presentando, estamos acabando el disco, apenas ahorita se está finalizando lo del disco. Digo, como que en unos dos meses, en unos dos meses se empieza la gira. Empezamos con el norte de California y hasta abajo, hasta donde... Y hasta donde, hasta que se acaban la llantita. Así es que, uno o dos meses más, ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales? En las redes sociales. Para estar al pendiente, digo yo. Sí, para toda la gente, que les gusta el Facebook, el mitote, machín. Vete desde Ricardo Castellanos, en Instagram, igual Ricardo Castellanos Music, en las páginas de Privada Music también pueden encontrar todo mi material. Todo, todo, todo ahí, ahí va saliendo porque se va poniendo la gente. ¿Cómo se va a llamar este nuevo material? ¿Ya tiene nombre? El, 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 el nuevo disco se va a llamar Ricardo Castellanos, sus nuevos talentos, a mi estilo se llama. Ah, a tu estilo. A mi estilo. Y por qué a tu estilo, a ver qué estilo se trae. Es único, es único. Es único. Es único. Ese es único. Le tratamos de meterle a las canciones, un poquito de toque de la música a nosotros para que escuche diferente a lo que yo. Un poquito de tu ritmo. Sí, sí. ¿Alguna probadita que nos puedas dar? ¿Nos vas a cantar algunas rolas inéditas? Sí, como de que no, la primera que canté fue un corrido inédito, ahorita lo vamos a cantar otros tres corridos también de motoría, que van a venir en el disco, uno de los del corte, viene, que se llama de Guamuchila, California, de las composiciones TV, para que lo vayan escuchando va a estar bueno, va a estar bueno. Es que no solamente cantas, pero también te sale humo en la cabeza para las composiciones. Dices que soy compositor y descompositor de canciones. Compones y descompones. Me compongo y descompongo. Es lo bueno, es lo bueno. Así es que con unos cuantos, ¿qué otros temas vamos a traer por ahí en este disco? El disco viene con 15 canciones, viene variados con muchos corridos y también canciones viejitas, para la gente que le gusta lo clásico, también hay que tener varias canciones ahí. Y muchas sorpresas, o sea que nos vas a dejar en Asquad, nos vas a decir más o menos... O sea, con ese disco nos vamos a poder reescuchar de otro, con ese ahí va a estar andando. Con ese va a tener la 15, así es. Así es, es que para que lo sigan en sus redes sociales a mi compa Ricardo, a los muchachos también. Los nuevos talentos. Y si son nuevos talentos, porque no son berracos, ya no son... Ay, sí, 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 sí. No, tenemos a puro muchachos nuevos, todo, todo. Puro producto para mujer. Así como dicen ustedes, canijos, puro producto para caballero, puro producto para mujer aquí, a la sorda. Vamos a ir presentando a sus nuevos talentos por acá. Da mucho gusto, Gabriel Medina, vamos sexto. Gabriel Medina. ¿También no se va a bajar eléctrico? Bajo eléctrico, el de La Piocha Dorada. Ya te puse apodo, así te van a decir. Yo me llamo Roberto Ángel y toca la batería. Él toca la batería. Ya saben, muchachos. Argo bueno. Bajo sexto, acá, la guitarra, la batería. ¿Cuál le gusta a usted por acá? Aquí Luis Huerta, acuerdanista y segunda voz de los nuevos talentos. Mucho gusto. No más, no más. Ahí no más, acuerdanista y segunda voz. Tranquilón, no más, no más, tranquilón. Y por acá, Ricardo, el compositor y el cantante en la primera voz de esto. Así es, así es. No, pues ya, echándole ganas con este nuevo proyecto. Espero que la gente, apenas este nuevo poquito, pero a la gente que le vaya gustando. Espero que me estamos echando muchas ganas para que salga más de todos los temas que todo programa. No, pues que te deseo muchísimo éxito. No, muchas gracias, muchas gracias. Ahí te va a dar la patadita a la sorda, volteate, navigation. Piensan que no alcanzo, estoy chacarrita, traigo falda, pero a mí no me importa. Yo alzo la piernita y doy la patadita a la suerte. Eso es que que siga la mata dando, corazón. Sí, sí. Te deseo muchísimo éxito. No, suerte, porque suerte, Dios es el que nos bendice con ella. Pero éxito, sí, para todos los artistas. Así es que, vamos con más música, vamos a seguir escuchando. Con mucho gusto. De corridazos, de norteños, de lo que trae. De todo un poco. Vámonos recios. Y así canta Ricardo Castañanos y los nuevos. A ver, ¿a quién le robé el micrófono a la sorda? A Ricardo, ahí te va. Vamos, no, compadre. Bueno, pues para seguir avanzando con la música, para todos ustedes, está bonita, ¿no? Chico, compadre.